Y vamos a continuar nosotros hablando del beso de la mujer araña porque esta obra de teatro estuvimos charlando con los protagonistas y esto decían Vamos a meternos en estos vínculos Valera, te miro vos primero porque estás en la dirección y quiero saber cómo se encara también una obra con tanto peso en estos tiempos, si hubo que modificarla en algo ¿Cómo fue la apuesta? Mirá, la primera lectura que hicimos tuvimos una sensación de anacronismo pero así como primera lectura dijimos esto está raro, esto está fuera de habría que pasó el tiempo porque nosotros estuvimos un año la primera vez que hablamos hasta que la llevamos, hasta que se concretó entonces tuvimos mucho tiempo para abordar el texto en diferentes situaciones cada uno por la suya, lecturas juntos y a medida que la íbamos leyendo íbamos encontrando que no, que al contrario que estaba súper actual la obra viste que cuando vos encarás un texto hay distintas instancias de lectura y distintas comprensiones el mismo texto que si lo lees un día a lo mejor después no es lo mismo porque está vivo y si está vivo está actual y nos pareció eso o sea que nosotros no tuvimos que modificar nada simplemente en la apuesta hubo ciertas libertades pero que no alteran para nada ese clásico no toca nada simplemente le pusimos algunas cositas que me parecía que que iban a sumar en cuanto a lo estético más que nada más allá del laburo actoral y todo eso y en ese año bueno fueron incorporando lo que es toda esta información y también como decía recién Valeria cosas que suceden que siguen vivas ¿cómo es para ustedes también meterse en esta historia? encarnarlo y la verdad que fue un proceso bastante complicado sobre todo la composición de este personaje de Molina que pasa por tantos estados y situaciones entonces no es tan fácil pero bueno porque tiene muchas facetas ese personaje ¿no? y bueno y si se fue trabajando pasa que la dirección de Valeria es fundamental porque te va llevando te va llevando y te va marcando el camino y después uno va haciendo un trabajo interior hasta que por ahí bueno se da esa esa conjunción de situaciones que después bueno sale un resultado ¿no? que es lo que parece que logramos bueno Pablo fue un año de charlas ahora bueno todos los viernes haciéndolo lo cual empiezan también a tener el feedback de lo que es el público pero entiendo el entusiasmo y tal vez siempre la expectativa de cómo va a llegar al espectador obvio nosotros estamos hablando de una obra que habla del amor de los ideales de los valores de la empatía de la igualdad y eso le llega a la gente la gente sale conmovida sale con esa idea de que nos entendió que nos comprendió que estamos en una celda y a su vez a pesar de haber estado en una celda estos dos personajes pueden sentirse unidos que uno sea el otro como mismo dice el texto ¿no? estamos muy contentos la verdad que venimos bien de público la gente nos acompaña las críticas han sido muy buenas y nosotros nos entendemos bien en el escenario nos acompañamos nos miramos eso es fundamental y obviamente el trabajo de Valeria y del asistente que es Leo Bocio es fundamental para que esto sea un éxito bueno hay que ver el beso de la mujer Pablo ¿cuándo? ¿dónde? los viernes a las 21 horas en el Teatro Buenos Aires corrientes 1699 en el Teatro ¡Gracias!